qué tal campeones bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia hoy vamos a ver una excelente oportunidad de negocio que hay a través de una aplicación no requiere inversión muy bien no requiere inversión solo requiere de nuestro tiempo y de que estemos al tanto de las novedades que le estaré publicando el canal así que dele clic en suscribirse y active la campana de notificaciones entonces vamos al grano y la oportunidad de negocio se llama ter y beat de pronto algunos las conocen otros no y lo que vamos a ver es ir directamente al grano al grano explicarles cómo es el funcionamiento de la aplicación cuáles son sus novedades y todo lo que vamos a encontrar la oportunidad para este negocio listo actualmente la aplicación está para android y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la play store y es importante que vayamos a donde dice vamos a buscar la siguiente aplicación que se llama google play juegos esto con el fin de que cuando nosotros migremos a otro celular nuestro progreso en ter y beat es lo podamos enlazar con el usuario que vamos a crear acá en google play juegos listo google play juegos nos va a lanzar todas las aplicaciones de juegos con nuestro nombre de usuario que quiere decir que con el correo con que iniciamos sesión en el android y google play juegos se nos va a autenticar en un nuevo dispositivo android cuando necesitamos o vayamos a hacer las tareas en otro equipo vamos a abrir aquí la aplicación y lo que vamos a hacer es colocarle un nombre de usuario con el fin de que cada vez que se autentique en ter y beat tome nuestro nombre de usuario entonces yo aquí le voy a colocar el nombre del canal que sería con instancia y ganancia ganancia ok listo vamos a darle enter y vamos a crear nuestro usuario en google play juegos entonces recuerden este es el perfil con el cual vamos a iniciar nuestro usuario en otro dispositivo android entonces ahora sí vamos a buscar la aplicación ter y beat ter y beat listo y vamos a proceder a la instalación de la misma es una aplicación que nos va a ayudar a ganar satoshis completamente gratis lo que les he venido diciendo es que la aplicación que no requiere inversión que es algo que para muchos es muy importante ya que al no requerir inversión podemos dedicarle nuestro tiempo armar lo que sería un equipo de trabajo que para los que estén en mi equipo de trabajo vamos a estar trabajando en un grupo de whatsapp que se los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que nos podamos entender además de que el juego tiene muchísimas opciones así que todos como un equipo vamos a trabajar para cumplir todos nuestros objetivos y nuestros sueños ya en internet hay personas ganando 50 a 100 dólares semanales con esta aplicación así que se puede formar un excelente equipo y cuando se forma un excelente equipo como el que vamos a formar nosotros de constancia y ganancia entre todos nos vamos a ayudar recuerden que para ingresar a esta aplicación es necesario que usted si desea formar un equipo para ayudarse y apalancarse coloque el código mi código va a aparecer ahí en pantalla y lo voy a mostrar ahora cómo van a sacar ustedes el suyo y cómo lo van a vincular vamos a abrir la aplicación por primera vez nos va a pedir algunos permisos como todas las aplicaciones de android y va a iniciar el juego fue desarrollado por golden gold v estudios es una excelente oportunidad aquí me aparece constancia y ganancia que sería mi usuario vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a ir a ingresar el código de invitación porque es importante unirse a un grupo de trabajo pues porque así mismo vas a recibir el soporte y la ayuda y lo que yo voy a hacer es que voy a elegir unos líderes y a esos líderes les voy a delegar o les voy a regalar poder de minado que ya más adelante van a entender qué es entonces este es mi código jn4 este es el código de la persona que está mi sponsor sería listo y el código mi código ya se los voy a dar entonces pueden unirse con este código o con el que ya les voy a dar entonces recuerden que cada vez que ustedes arman un equipo y vamos estamos trabajando por mejorar teribit hay un sitio web que ellos tienen vamos a cerrarlo ok entonces cuando busco unos líderes les voy a publicar el código promocional de ellos cuando yo ya completé mis líderes para que ellos completen sus referidos porque aquí uno gana por niveles de referidos que se los iré explicando en próximos vídeos que se publicarán aquí en constancia y ganancia para que se estén al tanto y se puedan suscribir recuerden que en el momento está funcionando sólo para dispositivos android este sería mi código con el cual ustedes se pueden enlazar a mi equipo de trabajo pueden estar en español o en inglés y lo vamos a dejar nosotros en español vamos a iniciar el juego y vamos a explicar todo lo que con todo lo que tiene que ver con la aplicación esto que quiere decir quedan siete días es que cada siete días ellos hacen un recorrido en el cual usted tiene que acumular lo que serían los tericarburos vamos a bajar aquí un poquito el volumen listo recuerde que los términos los tericarburos se degradarán al finalizar el tiempo que esto lo hacen todos los lunes vamos aquí a aceptar y vamos a explicar toda la parte este es un minero este lo llamaremos el minero y cada vez que sale una piedra nosotros tendremos que minar normalmente lo hace despacio pero al oprimir varias veces acá él hará es su trabajo y el objetivo de este es reclamar y cuando nosotros reclamamos se nos va a abrir una ventana de publicidad que estos son los ingresos de la aplicación y por los cuales nos van a pagar a nosotros recuerden no requiere inversión vamos a darle clic en la equis que nos aparece en la parte superior de la aplicación así que vamos a explicar todo desde el principio en la parte de arriba encontraremos acá lo que sería lo que hemos ganado en satoshis recuerden que se gana más más mucho más haciendo una red porque ya les voy a indicar en los porcentajes estos son los tericarburos estas son las gemas y hay una meta que debemos alcanzar diariamente o semanalmente listo entonces hasta el momento vamos a mirar punto por punto esperando que todo quede claro vamos aquí donde dice rangos los rangos nos hace como en toda en todo juego o empresa el cual nos va a iniciar con un rango muy sencillo que sería el de novato vamos a cambiar aquí al siguiente rango que sería el junior que nos dice la velocidad de auto picado la velocidad de los bloques y las recompensas semanales que serían un tipo de gemas que ellos la denominan de otro nombre en esta aplicación volvemos al siguiente que sería estudiante el que sigue sería minero el próximo sería especialista en explosivos y ingeniero de minas el siguiente y científico el siguiente y seguimos con ejecutivo y padrino y tenemos el rey de teribit que es el rango más alto entonces cómo se hace para reclamar o para desbloquear cada uno de estos cuando ustedes van a dar aquí donde dice desbloquear él le va a decir que debemos completar 49 mil satoshis en ingresos colectivos que quiere decir que su equipo haya recogido 49 mil satoshis para el siguiente 185 mil para el siguiente 906 mil y así sucesivamente para llegar a cada uno de los niveles y rangos aquí en la aplicación de teribit vamos a volver a la mina y vamos a seguir con la explicación de la aplicación vamos a darle aquí en aceptar también tenemos una tienda en la cual esto como les dije se llaman gemas o geodas que son las que nos permiten nos darán cada vez que reclamamos unas geodas nos van a dar un premio así que más adelante en los siguientes videos que vamos a hacer vamos a explicar con detenimiento cada uno de ellas también vamos a encontrar unos ítems que estos ítems equivalen a lo que serían picas el objetivo de estas picas de todas estas picas es minar más rápido o sea que cuando salga un bloque lo podamos minar más rápido todas las herramientas que vamos a ver es con el fin de que se pueda minar lo más rápido posible nos aparezca más rápido la publicidad y podamos completar la meta la meta se las voy a explicar al final para que todos estén atentos listo vamos a darnos aquí con ingresos lo dejaremos para el final y vamos aquí con logros en logros es lo que debemos alcanzar vamos a decir que cuando completamos un equipo de dos personas nivel cero vamos a tener una gema vamos a nombrarlo por el momento así dos días seguidos al iniciar en el juego tendremos otra consiguiendo 40.000 satoshis nivel cero tendremos otra como ven aquí se nos aparece la publicidad cuando le damos aquí en reclamar se nos aparecerá una publicidad la cual debemos cerrar listo vamos a darle en aceptar entonces alma ahorita vamos a a la sección de ingresos vamos ahora a explicar estos ítems que nos aparecen en la parte de arriba como vieron ya se me han aparecido dos anuncios por lo cual ya tengo 2 de ricarburos ok entonces vámonos aquí al siguiente nivel que sería esto recuerden que este se llama celeron y lo que hace es unas pilas como ven estos personajes son unas pilas los cuales se están minando para que aparezcan lo más pronto la publicidad que necesitamos que ver con el fin de completar nuestros nuestras tareas diarias completar nuestro porcentaje de minado diario y asimismo poder reclamar en las monedas entonces recuerden la publicidad aparecerá y vamos a buscar la equis en la parte superior para cerrarla esta es la forma de ingreso y recuerden que no tenemos que invertir nada entonces vamos aquí nos dice que dura cinco minutos y que el precio es de 5.000 lo que puede ser que con este saldo nos llegaría a alcanzar por lo cual no la no en el momento no la vamos a comprar porque tenemos una estrategia que se las iré enseñando al final del vídeo pero es necesario que ustedes conozcan todos los botones listo aquí tenemos lo que sería una super pic más grande poder el objetivo igual de todos estos es generar que los bloques se destruyan más rápido y cuando se destruyen más rápido se nos va a aparecer la publicidad más rápido y completaremos en los terribles que necesitamos diarios que serían aproximadamente 250 para reclamar las ganancias de nuestro equipo que ya les voy a decir cómo lo hace entonces vamos con la siguiente el extractor obtén todos los teris de un bloque experimento con el extractor dura 30 minutos este es el precio y este es nuestro saldo actual y ese es el precio de entonces lo podríamos comprar pero por el momento lo que les dije no lo vamos a comprar porque vamos a hacer una estrategia que al final del vídeo se las iré a enseñar entonces por el momento no la queremos comprar vamos aquí a cancelar y vamos con el siguiente ítem que sería como un over chair que sería un over charge que es como un rayo que sale de acá y destruye más rápido el bloque para que se nos aparezca la publicidad de recuerde que el fin es que él la pila trabaje más rápido y cuando trabaja más rápido la publicidad se nos abre más rápido y cuando se nos abra la publicidad más rápido vamos a llegar a la meta que con el fin de esta meta que son 250 y a 250 por día aproximadamente o 1800 a la semana entonces con 1800 a la semana podemos recoger las ganancias de nuestro equipo posiblemente si surgen dudas recuerden que al final del vídeo pueden dejar sus comentarios me pueden escribir por whatsapp si van a ser parte de mi equipo y si están como líderes también les publicaré en próximos vídeos sus códigos listo entonces necesitamos hacer 1800 tericarburos a la semana con el fin de reclamar las ganancias de nuestro equipo entonces vamos aquí y la última y el objetivo es comprar esta que es mecanismo un poderoso taladro es poder llegar a los 100.000 de este poder con el fin de comprar este taladro ya que nos va a dar 101 minutos de potencia y estará trabajando más rápido y podremos terminar las metas de los 1800 anuncios a la semana mucho más rápido y en menor tiempo entonces este es el que vamos a comprar en el próximo vídeo para que ustedes estén enterados se suscriban y estén atentos si tal vez una persona te compartió este vídeo sigue los pasos e ingresa el código de la persona que te lo envió listo entonces este será el que vamos a comprar más adelante también tenemos por acá lo que sería vamos a cerrar por acá que me haría falta por explicarles listo entonces recuerden hasta el momento hemos explicado los rangos cómo llegar a ellos hemos explicado también lo que sería la tienda la tienda que es donde podemos comprar varias cosas de pronto ahorita vamos a hacer la compra de estas geodas estas geodas son las que vamos a comprar para que también posiblemente nos den el taladro aceptar los ingresos ahora sí vamos a ir aquí a la parte de ingresos y en ingresos se nos va a llenar esto son siete niveles de referidos que ahorita les voy a explicar cómo funcionan entonces tenemos aquí una primera fábrica una segunda una tercera cuarta quinta sexta ok sí 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 1 2 3 4 5 6 7 7 entonces que cada eso es por nuestra generación si yo invito a una persona entonces va a llegar a esta fábrica si esa persona invita a otra persona va a llegar a esta fábrica y eso es esta invita a esta así va a ir creciendo y nosotros vamos a poder obtener ganancias de todo nuestro equipo que es la aplicación a lo que se enfoca cuando ya es el momento de retirar esta casa se alumbrará o está en fábrica se alumbrará y podremos reclamar entonces cuando vamos acá me dice que necesito actualmente 247 tericarburos para reclamar las ganancias de mi equipo por eso es lo que necesitamos y vamos a generar el 5% de ganancias vamos a aceptar cuando estemos ya en este nivel nos va a decir que necesitamos 497 que serían 250 del anterior más el siguiente este nivel y tendremos el 8% de ganancias de nuestro equipo recuerden que esto es un crecimiento exponencial somos los pioneros en usar esta aplicación y creo que va a ser una de las mejores para tener en el 2019 cuando completemos 1800 tericarburos vamos a reclamar las ganancias de nuestra séptima generación así que es una excelente oportunidad y además que no tenemos que invertir nada solo nuestro tiempo capacitar a una o dos personas tres personas que sean nuestros líderes y con ellas podremos armar un equipo de trabajo excelente listo entonces esta es la forma más adelante vamos a ver cómo retirar cómo hacer diferentes procesos en la aplicación que lleva muy poco y como les digo vamos a ser los pioneros y es el momento de aprovechar esta oportunidad no necesita que usted ingrese ningún tipo de dinero el mínimo de retiro cuando ustedes vayan a retirar es de nueve mil satoshis algo muy muy sencillo el código lo encuentran acá es el que tienen que copiar y lo van a compartir con personas aquí encontramos configuraciones de sonido que más les puedo decir las cargas las gemas las baterías las baterías el fin de las baterías es cuando usted le da poder vamos aquí a comprar una batería creo que nos alcanza para esta batería de vamos a comprar lo siguiente vamos a hacer la siguiente compra para que ustedes puedan ver cómo es el funcionamiento vamos a ir acá dicen que las pilas entonces dura cinco minutos algo que me había olvidado decirles es que digamos usted estuvo en la aplicación cinco minutos entonces ya podemos usarlas ella se nos va a quedar acá digamos si las queremos usar acá vamos a darle aquí y aquí se nos debe cargar el poder de la energía vamos a comprar una batería por un momento no me compro vamos a comprar digamos aquí nos dice que la batería dura 80 minutos pero nosotros sólo usamos la aplicación 10 minutos los 70 minutos restantes se van a acumular y los tendremos ahí listo entonces vamos a hacer todo lo que sería este momento vamos aquí aceptamos y tenemos aquí vamos a usarlas perdón y vamos a usar esto con el fin recuerden que todo esto es con el fin de de acelerar el minero y cuando aceleramos el minero se nos va a aparecer la publicidad mucho más rápido entonces vamos aquí a usar listo ya dice que ya lo estamos usando entonces el potencializador y aquí se nos va a reclamar la publicidad qué más les voy a explicar ya vamos a ir a la explicación de los niveles y cuánto podemos ganar con ellos entonces campeones vamos con la siguiente explicación bueno campeones entonces continuamos con el vídeo les quería presentar él es el promotor de teribit y uno de los fundadores pronto les haré un vídeo y este fragmento fue tomado de uno de los vídeos del canal oficial de ellos listo en el cual nos indican y nos capacitan cada día perdón quedó algo impresionante nos dice aquí que nuestro primer nivel sería el 5% y esto va creciendo lo que sería la segunda ronda crecería el 8% nuestro tercer nivel ganamos el 12% del siguiente nivel que sería el quinto ganamos el 15% de lo que ellos hagan y lo más impresionante que es diferente a otras redes de mercadeo que al principio dan más y lo último dan menos ellos empezaron de forma inversa con el fin de generar un equipo de trabajo qué quiere decir eso que entre más equipo de trabajo grande de la última generación yo tenga me da más porcentaje como ven aquí se me da el 22% en la última generación así que si yo ayudo a mis líderes ellos estarán ganando si yo ayuda a los siguientes de mis líderes y a todos de mis líderes ellos irán ganando y entre todos nos iremos apoyando que es lo que me gusta de esta aplicación de terribus así que usen el código ya cuando mi equipo esté conformado voy a empezar a compartir los códigos de mis líderes para unir en este excelente equipo de trabajo y pronto les traeré más vídeos para que se suscriban estén al tanto y si alguien te compartió este vídeo inscríbete con el código que te compartieron una excelente semana y nos vemos en el próximo vídeo